A continuación, pasamos a la sala de redacción de Univisión América. Saludos amigos de Univisión América, les saluda Ray Cruz desde la redacción. Tengo ya en línea telefónica a Julio Girón desde Los Ángeles. Julio, buenos días, bienvenidos a Univisión América. Muchísimas gracias por la invitación. Oye, ayer estabas celebrando día feriado en Los Ángeles. Correcto, en toda California, debido a la celebración de un aniversario más del nacimiento del líder sindical estadounidense César Estrada Chávez. Me imagino que cuando celebraban el día de César Estrada Chávez, tú como latino te uniste a esa celebración por su aportación a nuestra comunidad. Definitivamente, para mí, creo que para todo latino, en todo el territorio estadounidense, César Estrada Chávez significa un valor alto de civismo. Un líder sindical que se atrevió a hacerlo en su momento, lo que otros estadounidenses latinos no se atrevían a hacer. Es un orgullo César Estrada Chávez para nosotros. ¿En qué sentido es un orgullo? Bueno, pues César Estrada Chávez, igual que tu servidor, Julio Girón, se atrevió a decir, no más trabajadores ilegales, no más... Si me hace el favor, utilicemos la palabra indocumentado, no sé si es mucho pedirle, no utilicemos la palabra ilegales. Definitivamente, voy a hacer esa referencia. Se refiere a indocumentados. Se atrevió a no tolerar más trabajadores indocumentados para que vinieran a usurpar el trabajo que él, como estadounidense, pues mucha gente no lo sabe o lo ignora. César Estrada Chávez era de descendencia mexicana, conocido como chicano, nació en Yuma, Arizona. Y él se atrevió a decir que no se podía permitir que siguieran viniendo, en ese momento, trabajadores indocumentados de México. Bueno, pero claro está. Pero él era un líder sindical y me imagino, los líderes sindicales no quieren que nadie llegue a ocuparle el trabajo a los que están aquí en Estados Unidos. O sea, era todo por la situación económica, pero no necesariamente es que está en contra de que se le dé un estatus legal a personas indocumentadas, porque veo que por esa línea es que usted va, ¿verdad? Claro, pero voy por esa línea porque se le hace la pregunta, ahora que el señor César Estrada Chávez murió a una edad de 66 años por un infarto cardíaco, ya que hacía muchos ayunos en contra de la injusticia que desde entonces nuestro gobernador Ronald Reagan y el presidente Kennedy, demócrata, toleraban que los rancheros abusaran mucho al trabajador agrícola, que lo vuelvo a repetir, como él eran estadounidenses. Entonces se atrevió, se fue a la frontera sur, en Tijuana, y le exigía al gobierno de John F. Kennedy que se sellara la frontera. O sea, quizás... Que se sellara la frontera para que nadie entrara hacia acá. Específicamente los trabajadores indocumentados que... Espérese, 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 espérese. Usted está queriendo decir que él era anti-indocumentado. Igualmente que tu servidor. Usted está claro, pero Giron, usted está claro lo que usted está diciendo. Estoy totalmente claro. Usted no está hablando de cualquier persona, está hablando de una persona que el pueblo mexicano respeta y que recuerda con mucho cariño. Ahí están los audios. Yo no estoy inventando la nueva sopa. Ahí están los audios. Están las entrevistas que él dio en televisión. En ese tiempo no habían discos compactos, pero sí habían, creo que audiocassettes. Y todas las evidencias están ahí, Rey. Por más que lo quieran negar los que todavía están vivos, como la señora Dolores Huerta, que en mis palabras es una señora muy hipócrita. Espérese, como que una persona hipócrita. Porque si usted le pregunta, y lo invito a que usted la invite, va a la redundancia a una entrevista con usted, que no creo que se la dé, en relación a este tema. Porque los líderes que están vivos, como ella, como otro señor que sale ahí, la misma familia del señor César Estrada Chávez, contraniegan lo que yo rectifico y afirmo. César Estrada Chávez, estadounidense, nacido en Yuma, Arizona, líder sindical, se oponía, igual que este simple servidor, a la inmigración indocumentada. Muchas gracias, Julio Girón, por su comentario durante esta mañana aquí en Univisión América. Regresamos en breve con más noticias.